Bienvenidos a la información. Un incendio se registró en la refinería Ingeniero Antonio Dobalí Jaime de Pemex, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca. El incidente ocurrió en la planta primaria 2 tras una explosión la tarde del sábado 7 de septiembre en un drenaje cercano a la planta primaria 2 que cubrió de humo gris el cielo en medio de una fuerte lluvia que se registraba en el municipio de Salina Cruz. El fuego se originó por la acumulación de aceite y residuos de gasolina en el drenaje pluvial y el fuego alcanzó las instalaciones de la planta primaria 2. Debido a la intensidad del fuego, complicó las labores del personal contra incendios de petróleos mexicanos para apagar el incendio. La Coordinación de Protección Civil de Oaxaca informó que no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas durante el siniestro y tampoco afectaciones en la estructura de la refinería. Hasta el momento, continúa el monitoreo con las autoridades de Pemex para evitar que las llamas vuelvan a propagarse. Minutos después del incendio, pescadores de Bahía La Ventosa, perteneciente al municipio de Salina Cruz, Oaxaca, reportaron un derrame de hidrocarburos en las cuatro tuberías de residuos de agua pluvial proveniente de las instalaciones de Pemex que desembocan en el mar, por lo que se solicitó la presencia de las autoridades de Semarnat y Pemex para verificar el daño que causó en la zona de pesca, pero hasta el momento las autoridades no han emitido ningún comunicado. No te pierdas la información, suscríbete y comparte este vídeo.